9 de cada 10 benitojuarenses se sienten inseguros. Vamos a tomar esa responsabilidad de la seguridad pública de una vez por todas. La profesionalización y capacitación de los cuerpos policíacos. 4 mil cámaras en mil puntos estratégicos para vigilar también la ciudad. Hay que regresar la paz y la tranquilidad social a los benitojuarenses. Primero la seguridad, porque si hay seguridad, hay turismo. Si hay turismo, hay empleo. Si hay empleo, hay bienestar económico. Y si hay bienestar económico, hay bienestar social. Si hay algo que caracteriza a un servidor Chucho Pol, es el valor moral que me dejó mi padre y mi madre. Ser honesto y transparente. Desde el primer día yo voy a practicar auditorías a toda la administración pública y no me va a temblar la mano para fincar responsabilidades. Haré un gobierno de desarrollo económico y reactivación de la economía de Benito Juárez. Rescatar Cancún es el primer paso para construir un nuevo Cancún. Por lo menos estos dos años, no subiremos el impuesto predial. Compromiso contigo, ciudadanos. Vamos a trabajar apoyando mucho a las mujeres, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad también. Ahora en tus manos está la decisión para este 6 de junio. Señoras y señores, ha llegado el momento. Es ahora. Rescatemos Cancún. ¡Gracias! 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 Gracias.